Música Madre e hijo fueron detenidos por agentes de la SENAT en el barrio Itagbaté de la ciudad de Lambaré En la propiedad fueron recogidas bolsitas de plástico, platos en los que se realizaba la dosificación y 59 dosis de crack listos para ser comercializados Bueno, este procedimiento fue llevado a cabo por los agentes especiales de la SENAT del Departamento de Operaciones Urbanas en coordinación con el fiscal Omar Segovia en base a informaciones manejadas de que desde esta vivienda se estarían comercializando drogas, específicamente crack Los detenidos fueron identificados como Alfredo Javier Gaona de 26 años mientras que la mujer de 50 años fue identificada como Graciela Bogarín La misma fue identificada por ser la distribuidora de la droga Llegamos hasta este lugar, hemos confirmado, constatado la existencia de una importante cantidad de crack ya preparadas para la venta Estamos hablando de más de 10 gramos que serían equivalentes a unas 100 dosis de este producto y hemos procedido a la detención de dos personas una mujer de 50 años y su hijo de 26 quienes según los datos que manejamos serían los responsables de la actividad ilícita de venta de drogas desde esta vivienda Los vecinos mostraron bastante preocupación ante los hechos de inseguridad que se registraban en los últimos días Tanto la madre como el hijo fueron derivados hasta la base de operaciones de la Senat por orden del fiscal Omar Segovia ¡Suscríbete al canal!